¡You better work! Nunca entiendo muy bien cómo va el programa Porque me gusta la parte de imitación Pero el tema de tener que adivinar la respuesta Es como que no la acabo de entender muy bien Pero me gusta mucho Vamos a empezar por el principio Que es cuando Orne la enseña Que había escogido a Pinchadora para quedarse Bueno, ya más o menos se podía intuir Porque están haciendo un poco de estrategia De salvar a las de su temporada Al menos de momento Está funcionando un poquito de esta manera Pero era más o menos que se podía esperar, ¿verdad? Claro, yo lo entiendo O sea, al final tiras un poco más por empatía Por la que más conoces Por la que más trato has tenido Es normal Que a lo mejor no es lo más justo, no Pero si tienes que echar a una reina Pues echas a la que menos empatía tiene Luego hablaremos de esto Porque Sedlas, antes de coger el pintalabios Ha dicho algo así como Yo voy a ser muy justa en esta ocasión No sé si volvería a escoger otra vez a Onix O a salvar a Secretaria A lo mejor al decir eso es como que sí que cambia Claro, claro, no lo sé, no lo sé Vamos ahí ya un poco al meollo del asunto Que es el Snatch Game El meollo Aunque el meollo Por aquí meollo Madre mía Por favor Aunque me gustaría comentar Que el traje de Javier Calvo Lo he visto ya tantas veces Que el que llevaba Que era como Que lo ha llevado Rava Alejandro Penélope, la actriz de Vestidas de Azul Lo llevó también en una Premiere Ya es como que lo he visto tantas veces Ese traje que me encanta Pero ya no me sorprende verlo Yo igual me sorprende tan poco Que ni me acuerdo Es que los looks que lleva Anna Locking Que es la más travesti de todas Me eclipsa el resto Lo eclipsa todo Así es Bueno, por cierto ¿Cómo es Yurena y Yola Berrocal en el Snatch Game? Pues maravillosas Muy fuerte O sea, que se queden de copresentadoras con Suprem O sea, es que De verdad que me gustó mucho Lo entregadas que estaban Lo que decían de que estaban haciendo el casting Yurena se lo estaba pasando súper bien Y Yola estaba también Mamarracha de más O sea, creo que Que pegan perfectamente con este formato ¿Tú crees que de ahí salió la serie a Yurena o no? Yo creo que sí Pero entonces ¿Qué ha pasado con Yola? Yola Yo quiero una serie de Yola Berrocal, por favor Yola, ¿qué? ¿A tu cara me suena? Sí, por favor No sé Si Yola Uy, si Yurena se lleva una serie Yola tiene que llevarse algo también Que Yola mola a mí Vamos a ir uno por uno Comentando el Snatch Game de cada uno Vamos a empezar por Ornella Que lo tengo así más o menos apuntado Por orden de forma en la que lo iban comentando Ornella de José Luis Moreno Con su pajarito ¿Cómo se llama? Rockefeller Con su pajarito Estuvo muy bien la caracterización Pero sentía que se me repetían mucho las bromas De lo de Álvaro Kosovárez Se me hizo como muy repetitivo No sé si le hicieron a propósito el corte de Venga, vas a ponerle cinco frases de esto lo mismo O realmente fue así su... Yo no lo sé A lo mejor que tampoco tenía mucho más que comentar De José Luis Moreno Yo habría metido muchas más coñas Que a lo mejor también el programa tiene miedo De cuántas coñas mete Pero yo habría metido las 25.000 pesetas de Yolanda Ramos Uy, es verdad Habría metido, yo que sé, muchas cosas Haber dicho algo de que no hay quien viva de sus sobrinos Y al final se quedó en eso Que no me parece mal Pero como que no me llegó a gustar tanto Ya O sea, y también veníamos de su Snatch Game Del Rey Que para mí fue el mejor Junto a Vanny Haciendo grabar al Rey Ya Entonces es como que se me quedó un poco flojo Bueno, una cosa que sacamos en claro de todo esto Es que Ornella es diestra Porque Eso es Podemos hablar de cómo escribía las pizarras así O sea, porque claro Estaba con Rockefeller en esta mano Es difícil Y escribía con la izquierda Entonces digo Yo no sé si es que José Luis Moreno escribe fatal ¿Tú has escrito con la izquierda? Yo escribo fatal En general Con la izquierda Y con la derecha Oye, ni tan mal, Almu No, ni tan mal Le tendrás que enseñar a Ornella Entonces escribir con la izquierda Porque madre mía Porque me enseñé Ya a mí a hacer pajarracos Hablando de letras La de Yurena Yurena escribe en cursiva Yurena era como Como que se la había encontrado en un pergamino ¿Sabes? Ahí su letra Poniendo ahí Marranadas Pero Pero en estilo gótico Es que me la imagino a todas escribiendo ya hace rato Y Yurena todavía así como Con la pluma ¿Sabes? Tipo Así Me la imagino así muchísimo Yo me la imagino con la regla Con un lápiz Haciéndose la línea La línea por abajo La línea por arriba Y ya ahí Qué fuerte Qué fuerte Muy guay Vamos con Pupi Que para mí fue una Bueno Para mí fue la ganadora De la Snatch Game Sin duda Tamara Falco se robó el show Para mí la co-ganadora Co-ganadora Ah, bueno Ahora hablaremos de eso Estuvo muy divertida Además es que el personaje de Tamara Encajaba tan bien Dentro de toda esa Esa fauna Por así decirlo De personajes A mí lo que me gustaba Es que aparte de tener Sus momentos De pues eso Cuando tenía que responder Como que reaccionaba En todo momento A lo que hacían sus compañeras Y eso me parecía muy guay Porque estaba como sofocándose Todos estaban hablando Pues que si rabo Que si polla Que si tal Y ella todo el rato Como súper apurada Me parece que estuvo Metida en el personaje Todo el rato Súper bien Que no todas lo hacen Es que en esta prueba Siempre se eleva mucho Como cuando uno de los personajes Siempre interactúa con los demás O no se ciñe simplemente A responder a las preguntas de Supreme Eso yo creo que eleva mucho A el personaje Y mejora mucho la prueba Y eso le pasó a muchas Sí Y les pasa a muchas Eso es Pero maravillosa O sea, muchísimas risas Sí, mucho, mucho, mucho Continuamos con Samantha Y su Rafael Que era la primera vez Que Samantha Hacía un Snatch Game Y a mí se me ha quedado Un poquito flojo Mira, Samantha Te queremos mucho Pero si tenías seis personajes ¿Por qué elegiste a Rafael? Es que al final No es ni un rostro conocido Que cuando has hecho ya su voz Y el esto de cantar Ya se pierde todo Yo no sé si por edición La han dejado muy poco graciosa Pero siendo ella Una de las De las comedies de este año Es que yo no me reí en ningún momento Y me daba rabia Porque esperaba mucho de Samantha Y me parece que quedó flojísimo Como que lo intentaba Que se ponía de pie Que volvía a cantar Pero no Por eso me sorprendió Cuando luego la pusieron En el Como en De las tres mejores Me sorprendió Porque sentía que por ejemplo Paquita lo había hecho Mejor que ella Pero bueno Eso es Decisiones Vamos a continuar con Sedlas Y su Alex Jibaja Que yo creo que también Nos conquistó a todas Es que estuvo muy divertido Sí Esa es mi coganadora La que decía con Tamara Pupi Tamara Pupi Falco Es que estuvo muy bien O sea A mí Sedlas me está sorprendiendo Mucho este año Es verdad que ya sabíamos Que era muy buena De su segunda edición Pero es que Estaba maravillosa Y es verdad Que lleva Yéndose a la comedia Que es algo Que no había hecho mucho Se le da bien Se lo pasa bien Y es muy divertida Es que perdió la cabeza Literal O sea Con la purpurina Y todo No sé Estuvo súper bien Y también interactuando Con las demás Que creo que es lo que hemos dicho antes Sí Que eso suma mucho A la prueba No sé Estuvo impecable Es que la voz y todo Y la prótesis Es que era todo perfecto Todo Cuando tiró la purpurina Abajo estaba Tamara Pues también Ay peluquería Tal O sea como que todo Muy integrado Muy bien Sí Muy bien Muy bien Total Va Toca Jurishi Con su Aramis Fuster Que tengo que decir Que estoy muy enfadada Porque Aramis Tiene una frase Que me encanta Que es la de Es que soy adicta a la Coca-Cola Y le dicen Te traigo una botella de dos litros Y dice No Light pequeña Y eso por ejemplo Jurishi no lo dijo Y fue como Ay Dios mío Me faltaba esa parte de la frase Pero igual Que la frase de Idioma más querida La dijo mal Y es como A ver Jurishi no es Especialmente divertida Que sí que te puedes divertir Pero no de graciosa Si al final te estás ciñendo A decir únicamente Las frases conocidas que tiene A apriételas bien Y es verdad que Jurishi Sí que estaba muy A lo suyo Muy de A ver qué frase tenía que decir ahora Y no llegó a ser tampoco Tan divertida Como podría haber sido ¿De quién hizo el otro Snatch Game ya? Porque la recuerdo divertida Hizo de las vecinas de Valencia Vale Pues creo que estaba Como mucho más guay Y ahora se me quedaba Mucho más flojo Parece Alastra Es verdad Estoy de primera vista Pero hay que reconocer Que al momento de raparse Estuvo muy 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 bien Es muy fuerte Es verdad que eso Tampoco le daba Como el Como el empujón Como para subirla A mi top Porque en ese top Están Pupi Sedlas Y Paquita Pero estuvo Interesante el momento De raparse Yo creo que me lo habría guardado Para otro momento Es como que estaba bien Pero a lo mejor en un lipsync Me habría alucinado mucho más Igual que se sacó el teléfono De sus partes bajas Había sacado también La maquinilla Y ahí en medio del lipsync Igual que muchos Se quitan la peluca Pues ella Quitarse el pelo de verdad Qué fuerte Me habría parecido mucho más Efectista que aquí Que lo vi como Como Una última bala De No estoy triunfando Voy a llamar la atención Con esto Que sí que estuvo bien Pero no No fue Unefectista Como creo que ella esperaba Continuamos con Paquita Que ya hemos hablado Un poquito de ella Pero bueno Hizo de Carmen De Mairena Con esos labios Que me costó Tanto reconocer Que era Paquita Yo también Eso me parece también Una cosa a tener en cuenta Reconocer Que es que la caracterización Estuvo súper súper bien Estuvo muy bien Ella Estuvo divertida Es verdad que Fue eclipsada Por las otras dos Pero ella estuvo muy bien Interactuado también con Yola Que también eso mola Cuando bajó a hacerle El boca a boca Y demás Y creo que ella estuvo Muy muy bien Pues vamos a terminar ya Con Sagitaria y con Onix Que fueron los dos personajes Que acabaron en el bottom De este Snatch Game Sagitaria hizo A Rosario Flores Ah ¿Era ella? Era ella Era Rosario Flores Y Onix hizo a Lorenzo Caprile Que bueno Estaba ahí con la máquina De coser y todo Ya preparado para la acción A mí de Rosario Esto lo hemos hablado Antes de empezar el vídeo Que nos gustó mucho El momento Justo que estaba de espaldas Yo no entendía Por qué estaba de espaldas Hasta que se da la vuelta Y le da el botón de la voz Etcétera Y eso me pareció curioso Pero ya está A mí me faltó El momento que Realmente Ahora mismo No sé exactamente Cuando se grabó esto Y cuando fue la velada De Ibai Pero el meme De Pachuru Pachuru Tendrías que haber estado Sí A mí es verdad Que es el único momento Que me hizo gracia Y luego me gustó El detallito Pero que no se hizo Ninguna referencia Creo A la foto de Lola Flores Que realmente era la pinchadora Entonces bueno Eso me hizo gracia Pero el resto Es que estaba muy floja No imitó bien la voz No entraba al juego Tampoco se parecía mucho físicamente Más allá del pelo rizado Pero como sé tú ¿Tú vas a oír de Rosario? Yo sí voy a decir Rosario Pues igual Te pareces a Rosario Lo mismo que Sagitaria Entonces sí que Sí que se quedó bastante floja Claro También es verdad Que Sagitaria No es una tía especialmente rápida Ya Pero por ejemplo Me hace gracia Que digas esto Porque siempre están Todo el rato Con el meme De la tonta Por eso No quería decirlo así No pero Siento que por ejemplo En el otro Snacks Game También fue muy divertido Porque además es un meme Que está también En el Imaginario Eso Está también en el imaginario De colectivo De todas las personas Que ven el programa Que era la del Batisterio Romano ¿A quién no le va a gustar? A quién no le va a gustar Y era muy divertido Pero es como por ejemplo Rosario no creo que tenga Ese tipo de frases Tan divertidas Ni sea tan graciosa Como el otro personaje Y luego Lorenzo El personaje de Onyx Pues también se me quedó Muy muy flojito O sea lo intentaba Con los props De repente sacando Que había hecho Pues el libro Eso no estaba mal Estaba divertido Pero pues en comparación A Pupi O a Paquita No sé O Sedlash Pues es Es verdad que físicamente Sí que se parecía O sea tú lo veías Y veías claramente Que era Lorenzo Caprile Pero es que luego Creo que tiene una voz Muy característica Que no la consiguió Sacaronix Y aparte que Que tiene Lorenzo O sea yo pienso En que es un poco Un cascarrabias Y tampoco sacó Eso de cascarrabias Entonces creo que sí Que se quedó flojo Tanto por la imitación De actitud Como por la voz Claro Y estos dos personajes Por ejemplo No interactuaron casi nada Con sus compañeras Etcétera Que es lo que habían Dicho antes Eso es Pues con esto Ya estaría el Snatch Game Vamos a hablar Rapidito de la pasarela Si te parece Me parece Hombre y si no me parece Que me paga por esto Albu Si bueno La pasarela Era de redimirse Los antiguos looks De pasarelas De sus respectivas ediciones Si Y me parece Una categoría muy guay He estado guay Si 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 Como para Demostrar que han elevado Su drag Que pueden mejorar Todo lo que han progresado Este tiempo Me parece divertido Y agradezco Yo que a veces Tengo olvidos Porque ya Una tiene su edad Agradezco que se pusiera La comparativa Para recordar a algunos Porque evidentemente De algunos me acordaba Pero no de todos Entonces me vino muy bien Claro Sobre todo para ver Los detallitos Porque mencionaban cosas De por qué hice tal Y era como Ah si mira Claro Era necesario poner Como la comparación Porque por ejemplo Ah no era para mi solo No claro Porque la muñequita De Onyx Es verdad que Si no te dice Que es la muñequita No sabes Exactamente De que pasar en la era Porque al final Era muy diferente Con el robot Y todo eso Empezamos con Setlass El logo Tengo que decir Que me gustó más El del primer look De la primera edición Puede ser Pero bueno Aún así El segundo Fue una maravilla Una pasada Precioso Precioso De los mejores Me encantaban los detallitos De la sangre Porque si que es verdad Que las costillas doradas Es como lo primero que se ve Pero luego Bueno el peinado Espectacular Pero es que tenía Como gotitas de sangre Por todos lados Era súper bonito Tenía un montón de detalles Era como para enmarcar Ese look Es como para sacarlo de ahí Y meterlo en En una ¿Eh? Te lo imprimo Venga pues hazlo por favor Porque Si te lo imprimo Y te lo enmarco Podría ser un regalo De cumpleaños Porque no lo hemos dicho Pero es el cumpleaños De Almudena Quiero en todos los comentarios Felicidades Salmo Y el icono de un globito Que es el que pongo yo Cuando felicito el cumpleaños Es verdad Que cumplo hoy 21 años Es que Sí 21 Cotizados Bueno Que Sedlas estuvo impresionante La verdad Que con el Snatch Game Y la pasarela Se coronó Y obviamente Acabó en el top Como era evidente Y no sé Vamos a hablar de Paquita Y su Redención de la peluca Que me parece también Una pasada También me gustó un montón Me gustó un montón Porque sí que es verdad Era como La misma Pero antes de subir al barco Lo que no entendí Es porque tenía un barco En la cabeza clavado Porque ella estaba como muerta ¿Sabes? Como matado Poniéndome un barco De juguete en la cabeza Pero estaba espectacular Me gustó muchísimo Tenía también un montón De detalles No sé Es que Claro Lo comparas con el De la edición suya Que hizo Pues eso Que se puso todo Lleno de aceite Y tal Que también me gustó mucho A mí me gustó mucho Y no se valoró Claro No se valoró Eso es así Pero es que este estaba también Súper elevado Aún no hemos llegado a mi favorita Venga Vamos a hablar de Samantha Valentine's O de O de la peloponi En Turquía Madre mía Me van a odiar La peloponi No, pero es un meme Que se ha hecho mucho En redes sociales Y es ella la que ha jugado con esto Así es Es que Samantha Tenía pocos looks Que poder recrear Porque se fue muy prontito Sí Entonces era complicado También elegir Entre los que Los que enseñaron el programa Pero me parece interesante También haberlo hecho Todo tan tan grande Tan nalo bestia Tan grande Tanto tan tan grande A mí es verdad Que no es de los que más me gustaron O sea Yo siendo fan de Samantha Es verdad que ayer Tanto en el reto Como en la pasarela A mí no me acabó de convencer Que me gusta Que se haya salvado Porque como me gusta La quiero seguir viendo Pero No me llamó la atención En ninguno de los dos Ya Es que estaba a nivel muy alto Sí Porque es que Eso luego Por ejemplo Onyx nos aparece Con el robot Cockett Este de la muñeca gigante Me pareció también Que estaba súper Súper bien conseguido Y como la impresión Que daba al verlo La primera vez Es muy guay Estaba muy guay Sí, sí Además es que Sería muy bonito El completo Los colores también La paleta de colores Era muy chula Continuamos con Pupi Que hizo un glow up De su look Del baño Que estuvo A ver Estuvo bastante mejor Que el que nos presentó En su primera edición Y no sé Estuvo también como Muy bien conseguido Los colores y tal Y la peluca Era impresionante Me gustó mucho Y con patitos por todos lados Sí Me gustaba mucho ese detalle Y lo de que saliera ya De la ducha y tal A mí también me gustó mucho Sí, estuvo Y dentro de su comedia Encajaba todo muy bien Total Continuamos con Yuriji Que para mí fue también Uno de los mejores looks De la noche El maquillaje fue O sea Me parece que Hablamos poco de maquillaje Y además también En el programa Se habla un poco Del maquillaje Pero el de Yuriji De ayer Era impresionante Me gustó muchísimo Yo es que soy muy Todo dorado y tal No sé Me gustó un montón Yo soy muy básica Igual que digo Que lo de rapado No me llama la atención A mí que salga con bengalas A mí ya me llama Me sale el valenciano De dentro ¿Sabes? El reservado de la discoteca Y luego que se lo baje Y que tenga ahí palomitas Yo soy ahora como Uuuu Sí, sí, sí Entonces eso Ahí me gustó Ya ves tú Pero ya te digo Que este básico Tampoco era Estuvo muy bien La verdad Sí Y también elevó mucho Respecto al de su edición Continuamos con Sagitaria Que también me pareció Una evolución súper guay Y además También siguiendo La narrativa De la evolución De Rosalía Ella en En las mil noches De Rosalía Hizo una Rosalía Pues eso Del mal querer Que conocíamos todos Así con las uñas largas Siempre de rojo Con flecos Y ahora De Motomami Me parece que estaba Súper bien Y la peluca también era Maravillosa Sí No sé si De las más sencillas Quizás No digo en plan En plan negativo Pero sí que me pareció De las más sencillas Pero era muy resultor Porque al final Tan grande Y todo eso Creo que Como que llenaba mucho El escenario Vamos a terminar ya Con Ornella Mi favorita Es que O sea Cómo de importante Es la interpretación De una pasarela Es todo Es todo Porque Lo de los pajaritos Cogiendo el vestido Es que eso me encantó Ya la Cenicienta Yo que soy muy fan de Disney Yo ya dije Mira ya me tiene ganado Me pareció algo muy original Y encima es que Se movían Los pájaros Se cayó uno Creo o no Es que me pareció Que se cayó uno Ah pues no lo sé Pero puede ser Pero es que me gustaba No sé cómo estarían puestos Con alambres o lo que sea Que al moverse Ya como que vibraban Y es que quedaba precioso De verdad Me gustaba mucho Me pareció muy bonito Y además ella estaba muy guapa Y era un dibujo animado ayer Y todo estaba muy muy top Es que en general La pasarela de ayer Estuvo muy muy chula Sí Así que nada Después de esto Ya eligieron a las top Y a las bottom Del programa Estuvieron Seth Las Pupi Y Samantha En el top Y en el bottom Estuvieron Onix Sagitaria Y Ornella Y salvadas Fueron Paquita Y Yurishi Que yo por ejemplo En este caso Quizás hubiera quitado A Samantha del top Y la hubiera salvado directamente Y hubiera puesto a Paquita En el top También Sí Yo también Retweet Yo también RT Ahí nada Salieron ya nominadas Onix y Sagitaria Tocó el lipsync De noche entera De noche entera Es que nos salimos Del bucle del Benidorm Fest Sergio Nos persigue Vico Nos persigue Pero también es que Esto a lo mejor estaba grabado Claro Antes de que empezara El bucle de noche entera Sí, sí, sí Hace ya tiempo Y lo ganó Pupi Porque A mí me gustó mucho Pupi Es verdad que Sagitaria también lo dio todo Uy Sagitaria Sedlas Lo dio todo Pero es que Pupi Estuvo muy graciosa Claro Y creo que hizo un acting Muy con la letra Y tal Que yo creo que estaba Muy graciosa Me pareció bien Que ganara ella También te digo Me habría parecido Un poco rollo Que dos programas seguidos Ganara Sedlas Es que eso justo te iba a comentar Creo que quizás A Sedlas le ha perjudicado El hecho de que también En el otro Estuvo también Como Volviéndose muy local En el escenario Haciendo muchos movimientos Y tal Y quizás este La gente ha dicho Ah pues es Parecido al que hizo La semana pasada Claro Pero otra vez ganando ella Teniendo a Onix Nominada y tal Era como No me apetece otra vez Este bucle Y también tenía mucha curiosidad Por ver que hacía Que hacía Pupi O sea que Que pintalabios había cogido Pues evidentemente Hizo la de salvar a su edición Salvando a Sagitaria Que es lo que hemos visto También en el primer episodio Con Sedlas Y bueno No sé Me parece que Que quizás Sagitaria tenía También como Una más semana Y se le vio también En el Snatch Game También el hecho De que se derrumbara En el En la pasadera Y tal Me pareció como Guay Como para verla Más humana Y el hecho De que la salvara También Pupi Pues me gustó Como para decir Venga va Ahora esta semana Si que tienes que Ponerte las pilas Y darlo todo Si yo espero Que le haya valido Para eso Para ponerse las pilas Porque si que la veo De todas las que hay Que Jolín Que es una competición Bastante bestia Que no dejan de estar aquí Muchas de las mejores La veo de las más flojas Entonces espero Que se pongan las pilas Para seguir demostrándonos Su talento Pues si Vamos a esperar A ver que ocurre En el próximo episodio Que es el Vol Que las categorías Es el cielo Y el infierno Si no me equivoco Que eso me parece Fantasía Paquita diciendo Lo de los pinchos Me parece ya Que nos va a dar Un episodio Bastante chulo Así que nada Si os ha gustado El Shante Ya sabéis Darle like Comentar Y nos vemos En el próximo Y tendremos Entrevista A Onix La eliminada Esta semana En Formula TV Eso es Lo podréis ver todo En Formula TV Y aquí en Youtube Adiós Adiós